Vamos a bailar y vamos a besar hasta Ténesis para Dynastia López Sonido con sentido y la organización Casi Guapos Un año más sin ti, no puedo más Si no estás junto a mí, voy a morir En enero, febrero y marzo Voy llorando, sufriendo su atraso Arrastrando dolor y desmayo Que me llevan de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Ya formaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Enterraron mi nombre, diciembre y yo Un año más sin ti Roncumbiando, que locos Ritmo A Puebla, México Un año más sin ti No puedo más Si no estás junto a mí, voy a morir En enero, febrero y marzo Voy llorando, sufriendo su atraso Arrastrando dolor y desmayo Que me llevan de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Ya formaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Enterraron mi nombre, diciembre y yo Un año más sin ti Un año más sin ti Un año más sin ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila la cumbia